No, 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 no Yo no sé si tú lo sé, si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma ser Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Esto ya la piel los no dirá Para que diga y nunca Algo que no está en nuestro bosque Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos armarnos o dejarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Siempre estar aquí De un café pasamos a surfar De un botón a todo lo demás Estamos sin vuestras reglas Ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo demás Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Si lleguemos a un abrazo Si lleguemos a un abrazo De un amor Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada máquina es un día vendido No tratemos de correr a la bestia Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No me pidas más 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 Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta vida es una moneta El día sin parar Es el mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo se lo piensas Es el mejor No puedo ser mejor No sé mañana Dejar el corazón Decir a vida mía Lo que sentimos Mañana Yo no sé Yo no sé No sé, no sé Ahora que vivimos Es la llorja de peligro Quiero saber lo que pasará Mañana, mañana es mi No sé, no sé Mañana estamos con el mío, y los momentos hay que vivir, hay que vivir Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé, si se acaba el mundo Si estaremos juntos, si estaremos juntos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué pasa? Yo no sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muchas gracias!